Tengo el corazón golpeado en mi malherido Esa botella fría, la que alegra mi vida Tengo el corazón plagado de sentimiento Para olvidarme de ella, amaneceré bebiendo Esta noche saldré a refugiarme tal vez En los labios que hallé y que vuelva a nacer Y esta noche saldré a buscar una mujer Que me ayude a olvidar que tú una vez volverás Llorando, pidiendo mis besos, mentiras Y dirás que te busqué y que no te encontré Volverás a decirme de nuevo te quiero Tal vez sea de aquí yo no estaré y verás que te olvidé Seguimos Y más récord Ya no importa cada noche que esperes Cada callo la ve y no te guste Porque el tiempo ha conspicado a mi favor Y a un segundo de rendirme de tu hombre Piel con piel el corazón se me desarma Me hace bien en siete luces en mi alma Creo en ti y en ese amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Quedó en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Y mi fantasmas hoy por fin está en paz El pasado fue un mal sueño que acabó Un incendio que en tus labios se apagó Y aún estando a medio paso de caler Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y me escribiste mi Hoy es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Y mis fantasmas hoy por fin están en paz Una vez más Con David y el Ema Están escuchando música Y ya Y ya